Tal vez, la canción que le cantaba le canso, su mascota consentida se perdió, desde cuándo hasta cuándo y por qué, que me digan por favor. Todos tenemos una historia que contar. Me dedico a la música desde que prácticamente tengo uso de razón. Nazo con esta bendición del Señor de poder oír un sonido, identificarlo y compartirlo y transmitirlo. Chiapas se fortalece con grandes talentos. Para mí es muy satisfactorio el saber que a la gente le agrada lo que yo hago. Como una profesión es algo que me deja un grato, grato, grato sabor de boca. Mi familia, mis hijos están muy bien ahora gracias a las bondades y la bendición de esta profesión tan linda que tengo es hacer música. La riqueza de Chiapas es su tierra y su gente. Conservemos nuestra personalidad como chiapanecos, escuchar lo nuestro, consumir lo nuestro, lo que hacemos los artistas de acá. Habemos muchos y tenemos mucho que dar. Mi nombre es René Ruiz Noricumbo, soy cantautor y soy originario de Chiapas de Corzo. Lo que sí, que seguro que jamás olvidaré, desde cuando yo te amé. Canal 10 Una mirada a tu corazón Mi nombre es René Ruiz Noricumbo. Mi nombre es René Ruiz Noricumbo. Mi nombre es René Ruiz Noricumbo. Mi nombre es René Ruiz Noricumbo.